Hola, hola, buenas tardes, mis queridos suscriptores. Vamos con un nuevo contenido. Esta vez, pues, los venimos con Tilín y Betty, y yo les llamo Dori. Entonces, los venimos a comernos unas pupusitas. Aquí estamos en la pupusería. Love pupusas, dice ahí. Aquí estamos esperando, ya pedimos las que nos vamos a comer. Aquí estamos con Dori. ¿Cómo se siente estar aquí con su amor y Blanquita a la Coco? Estoy muy contenta porque estoy con la niña Blanquita. Me siento muy bien con ella y bendición. Muchas gracias. Gracias, gracias por las palabritas. Tilín, ¿cómo te sentís de estar esperando las pupusitas calentitas? Yo me siento bien, mire, ya que me está invitando Blanquita a la Coco, pues, ya, ya más o menos para ir a dormir. Ya, ya tiene uno de una panza algo, porque sin comer es triste. Gracias, no me la hay. Eso, gracias, gracias. Vamos a esperar que nos sirvan las pupusitas y nos vamos a comerciar. Bueno, pues, ya trajeron las de frijol con queso, como Tilín dijo, de que las que cayeran, dijo. Las que cayeran. Tan seria la hambrita, entonces. Ay, 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 adiós de los argentinos. Pidió de frijol con queso y yo también. Solo Dori pidió de revueltas que falta todavía. Que ya están en la plancha, está esperándolas. Así es que va a esperar, Dori, sus pupusitas de revueltas. Ahí está Tilín ya sirviéndose el curtidito. ¡Bien, bebé! Ahí tiene su bebidita. Así es que están felices aquí. Que estamos compartiendo este lindo video. Dejen su like y apóyennos, apóyennme viendo este video. Pues aquí está la pareja Tilín. Sencillo, las pupusitas, pero de corazón, ¿verdad? Sí, una invitación de corazón. Son ricas las pupusas. Esta es la comida típica en El Salvador y es la comida típica más común de nuestro país, El Salvador. A mí no me aburren. No le aburren a usted las pupusitas. Y más cuando están buenas. Ajá. Vaya, a Dori no le aburren las pupusitas. Así es que ya se las van a traer a Dori. Vamos a esperar un momento. Estábamos pendientes con las pupusitas revueltas de Betty. Ya las tiene acá. Ya va a saborearlas. Mientras que Tilín, pues ahí está ya terminándose casi las tres pupusitas. Cuando yo vengo a comer, me vengo a jugar. Al mandar ya las cosas. Así es que ya está Betty aquí sirviendo su curtidito para sus pupusitas. Ya te las había matado, pero no. Es por el tiempo. Espero que les guste este video. Les mando un abrazo fuerte. A mis queridos seguidores y a los seguidores de Betty y Tilín. Yo sé que hay muchos suscriptores que los aprecian mucho. Especialmente la señora Italia, ¿verdad, Tilín? Que te mandó para tu ventecita y el reloj que te robaron. El reloj. ¿Te lo robaron o se te perdió el reloj? Ah, no, el teléfono. El teléfono me lo guardaron. Ah. Pero gracias a Dios, ya tengo. Ah, ya. Ya me lo mandó un inscriptor. Me mandaron para el celular. No, me mandaron para el DUI y para que fuera a comer. Vaya, gracias. Bendiciones a él. La gracia se la dio a mi querida novia. ¿El qué le dices? La soda. Ah, bueno. Bendiciones para ese inscriptor que te mandó para el DUI. Hasta dejé yo de comer, porque me preguntaba más el DUI que comida. Eso, presentalo ahí, pero es que estás comiendo. Bueno. Yo le mando saludos a la niña Mayrita Campo, a la niña Lilia y a la niña Catalina Martín. Eso, saludos de parte de Dora. Y a Cate también. Eso, saludos ni a Cate, bendiciones. A Katy, a José, a Montecito, su esposo. Y a, se llama, ¿cómo te llamo la niña? Se llama Chiara. Y a Chiara, bendiciones. Chiara, Chiara. Felicidades. Bendiciones y saludos. Los quiero mucho. Eso, bendiciones de parte de Dori, bendiciones de parte de Coquito también. Yo sé que hay muchos lindos suscriptores que aprecian a Tilín y a Dori, pues para ellos, especialmente este video, para que se den gusto viéndolos. Y acá, en este hermoso lugar, donde estamos compartiendo unas pupusitas. ¿Algún saludito especial que quieras mandar, Tilín? También para la niña, la niña Silvia Romero. Y don Carlos Alberto. Ya le voy a mostrar el Dori que es sacado. Ah, vaya. Ya no lo voy a terminar de comer. Ya le voy a mostrar el Dori que sí lo sacó. Lo va a terminar de comer su pupusita. Ajá. Plata. Ahí está su número de placa, dice Tilín. Ese es el Dori, miren. Lo sacó, él es de palabra. Él dijo, lo primero, pues, de primero que compraste 20 citas, pero de lo demás que ganaste, ahí sacaste el Dori. Bueno, le pido. Dejé yo de comer porque me prestaba más el Dori. No, eso que es solamente un suscriptor. Eso. Un suscriptor te mandó para sacar el Dori. Sí, ahí es. Vaya bendiciones a ese lindo suscriptor que ya tiene el Dori. Y ojalá que me siga ayudando porque yo soy, está admirado de, 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 de verme bailar. Eso, bueno. Un abrazo fuerte y muchas bendiciones para ese bello suscriptor de Tilín. Bueno, pues, nos quedamos hasta aquí y nos vemos en la próxima. Adiós. Hagámosle así. Adiós. Adiós. Adiós, padre.